Señor, hoy tú me amaste a pesar de lo que fui Grande es tu misericordia que tu vida viste por mí En redención por el mundo y salvación Ahora que vives en mí, solo quiero agradarte a ti Decirle al mundo entero que solo tú puedes dar La paz tiene la alma y la vida eterna Murió por mí, solo por salvarme de la muerte Con tu sangre mi pecado lo borraste Y mi maldad en la marca sepulaste Quisiera yo compensar el gran amor que tú me diste Y aún así mi color pagaría jamás Murió por mí, solo por salvarme de la muerte Con tu sangre mi pecado lo borraste Y mi maldad en la marca sepultaste Quisiera yo compensar el gran amor que tú me diste Y aún así mi color pagaría jamás Te ofrezco mi corazón Corazón